¡Muy buenas a todos en la noche! Seamos aquí con ya sabéis con la 1.6.0 Y en la cual, bueno, pues estamos viendo muchas cosillas Hoy vamos a ver un tema importante de esto, del nuevo evento, del nuevo Primal Vegemood Este con los pilones y demás, que ocurre, que secretos hay, que esconde todo esto Que se nos ha pasado por alto Y antes vamos a ver esto que estáis viendo en pantalla Que básicamente ayer lo que nos dijeron los desarrolladores es Mira, ¡Pum! Pusieron un tweet en el cual nos dijeron Y este va a ser el roadmap que va a venir más adelante Y, bueno, pues tenemos ya, evidentemente, todo lo que han puesto nuevo Todo lo que ya estáis podiendo disfrutar de la 1.6 Que es todo esto de aquí Pero es que el día 22 de abril nos van a poner una nueva célula Y nos van a poner nuevas recompensas en la tienda de la bóveda esta nueva Luego, el 6 de mayo, nos van a poner los portales Estos que estuvimos hablando hace tiempo que estaban probando cosillas Bueno, pues estos portales con sus llaves mágicas y demás, ¿no? Sus llaves de piedra Que nos van a llevar a cualquier sitio para otro tipo de behemoths Pues los van a implementar Luego nos van a poner behemoths ancianos, ¿no? Algo raro, behemoths, ¿no? Antiguos o algo así, cosas similares No sé, alguna historia de behemoths antiguos o ancianos Nos van a poner Luego nos van a habilitar algo de poder reforjar directamente Sin tener que llegar al nivel 20, ¿no? Es como una especie de habilidad Nos dicen de reforjado No sé, ya nos comentarán más cosas Y algo sobre las facciones Por fin en Daules Tendrá algún beneficio El rollo de que haya facciones, ¿no? Que haya grupos, que haya teams Que haya, no sé, llámalo como quiera Pero que sirva de algo Porque lo pusieron, pero que no sirve de nada Y luego tenemos por fin el mayo, el día 22 Tenemos el behemoth radiante Tenemos la nueva escalada Pero que, ojo Como ya nos lo dijeron No va a ser en la propia escalada Aparte como hay en todas Sino que lo van a meter en una isla Que me imagino que primero van a meter el rollo de los portales Para luego a su vez meter la escalada radiante Con los portales y demás Se vienen cambios, se vienen cambios estos meses Y luego, bueno, pues el nuevo behemoth radiante Con sus armas, sus células Ya se ha visto lo que conlleva una escalada nueva Y un nuevo pase de cacería Todo esto el 22 de mayo, ¿vale? Así que, bueno, pues tenemos aquí Y bueno, sí Arreglar, que ya sabéis Han metido un nuevo parche Y yo de verdad, Daules, tío Tenéis servidores privados Meter el parche Como si lo fueseis a sacar en vivo ya para todo el mundo Pero en vuestro server privado Y ver todo lo que os falla, tío Porque es una cosa impresionante Pero bueno ¡Uff! Muchas cosas nuevas Ahora eso sí Nos vamos porque vamos a centrarnos hoy En el primal behemoth Esto de los pilones Esto que cuesta tanto Que no sirve de nada Que hacer Como conseguimos las monedas Vamos a verlo más en detalle Nos vemos dentro de Daules Bueno, ya estamos aquí dentro de Daules Sí, bien La cosa está así Tenemos un evento en el cual Bueno, pues tenemos un No, unos behemoth Que le salen unos pilones alrededor En el cual tenemos que ganar unas monedas, ¿no? Que aquí el señor Gregorio Flynn nos dijo Oye, tienes una misión de conseguir unas moneditas Y bueno, pues básicamente yo conseguí esas monedas Matando a un Mbembein En una isla cualquiera, ¿vale? Maté a un Mbembein No tenía nada en particular Simplemente era de fuego y tal Me lo cargué y me dieron las monedas necesarias para conseguirlo Si no, ya sabéis que a través de... A ver si atinó la tecla correcta A través del pase Una vez que lleguéis al nivel 5 Os van a dar estos fragmentos de tiempo pasado, ¿vale? Que son las monedas que me refiero Y en los cuales, pues bueno Vais a poder completar la primera misión, ¿vale? Podéis hacerlo de las dos maneras A mí en este caso me lo dieron por un Mbembein Bueno, el caso es... Lo primero... ¿Dónde encontramos a todos estos behemoth? En los cuales Nos van a salir con esos pilones Que nos van a dar estas monedas que nos están pidiendo ahora Nuestros fragmentos Bueno, yo he estado haciendo muchas pruebas, ¿vale? Anoche cuando salió para mí el... El... Lo que pienso en el nuevo update Esto es... Pero... Ver detalles Ah, qué bonito, vale Lo de ver detalles, ok Me he olvidado Me centro, me centro Y estuve viendo y estuve... Me hice recorrer por todas las islas Y estuve viendo a ver desde dónde nos salen esos behemoth Vale, te puedo decir que fácilmente Desde aquí Nos podríamos salir en el Boreus, Torreo Gélido Nos puede llegar a salir Pero desde donde seguro, seguro te salen Es desde 12-15 para arriba Sé que en algún anterior también te puede salir, ¿vale? Pero desde el nivel 12-15 Todo hacia arriba hasta el 17-20 Te salen, ¿vale? Son aleatorios Te sale un behemoth En los cuales te sale con pilones Y bueno, básicamente Cada pilón interfiere en Darle mayor dificultad a la pelea, ¿vale? Tú dirás Pero esos pilones, ¿qué son? ¿Qué sirven? Porque yo los abro, los cierro, los quito, los cojo Bueno, básicamente esos pilones Son cuatro y cada uno nos da un... Dijéramos, un beneficio Y un aumento de poder al behemoth En los cuales, bueno, pues tenemos desde... Bueno, los cuatro efectos que tenemos, ¿vale? Aturdimiento, regeneración Me parece que también teníamos Para la rotura de partes y demás Bueno, el caso es que cada uno de ellos nos da un efecto Y dices tú, ya, pero es que yo los abro El behemoth es más difícil Y no consigo hacer nada Porque hay un pequeño detalle Que si habéis leído lo que os va diciendo las misiones Lo que os va pidiendo y demás Hay un pequeño detalle que te explican Una vez que completas la primera misión Vienes a la segunda Que te piden 200 fragmentos Y es que si nos vamos a la senda del Slayer, ¿vale? A nuestras islas, aquí Esta típica senda del Slayer Si os fijáis arriba del todo, a la izquierda Tenemos otra senda En la cual hay que desbloquear Todo lo que nos ponen, ¿vale? Yo ya tengo acumulados 690 fragmentos Que ahora hablaremos un poquito de Qué behemoth y cuánto nos dan esos fragmentos De qué cantidad y dónde en qué islas Y dónde merece más la pena Pero vamos a centrarnos, ¿vale? Voy a desbloquear esto con vosotros No lo he querido hacer antes De hecho no lo quise hacer anoche Así que bueno, pues básicamente Vamos a desbloquear la facción del pasado Antes de nada Tener en cuenta que si tenéis esta activa Esta no os vale, ¿vale? Entonces cuando leéis aquí Te pondrá Quieres activar esta Pero si tienes esta activada No te va a valer nada la otra, ¿vale? Así que tened eso en cuenta Nosotros vamos a desbloquearlo Vamos a ver Pum Desbloqueamos facción del pasado Que es donde aquí Esos pilones que rompemos Y salen a la luz Nos van a producir Esos efectos, ¿vale? Tenemos aquí El golpe perfecto Dice Practica el golpe perfecto Una habilidad legendaria Que usaban los primeros sliders Contra enemigos primordiales Ahí estamos, ahí estamos Que yo en el vídeo anterior Dije No, pues sean de fuego Serán no sé qué No, no, no Los primordiales son de cualquier tipo Simplemente les salen los pilones Y vas a ir a tope con ellos, ¿vale? Nos piden 100 Para desbloquear la primera parte Lo que sería el golpe perfecto Y luego a su vez Pues vamos a ir viendo un poquito Que hace cada rama, ¿vale? Por el lado del izquierdo Los pilones Dice Senda del Slider primordial Mejoras que aumentan Tu eficiencia Tu eficiencia Que no sé vocalizar hoy Al luchar contra Begemuth primordiales Es decir Que los pilones Nos van a dar Buffos ahora A nosotros Que antes Si simplemente No tenías esto activo Pues no te daban los buffos Evidentemente Tenemos por aquí Que obtienes un 10% De velocidad de ataque Durante 10 segundos ¿Vale? Obtienes un 10% De daño de ataque Durante 10 segundos 5 cargas de golpe Perfecto Otorga un 10% De ataque de daño De velocidad A todos los Sliders Durante 10 segundos Es decir Que estos son los buffos Que nos van a dar los pilones Solo sufres un 90% De penalización De los supresores primordiales Ya sabéis Que cuando rompéis eso El Begemuth Se cheta Y bueno Pues esto te va a ayudar A que no sufras tanto Solo sufres el 80% De penalización El 70% El 60% Y el 50% Así que Va bastante bien la cosa ¿Eh? 3000 te piden Poco se habla de eso Y esto Se supone que vale también para Bueno No sé si se aplicará Las escaladas Entiendo que no Pero bueno Aquí está la cosa ¿Vale? Dice Dominas el golpe perfecto Al esquivar un ataque Se genera una acumulación De perfección Al infligir daño Con 5 acumulaciones De perfección Se libera una onda De choque explosiva Es decir Que si esquivas 5 veces Haces ahí una explosión Bim bam bum Vale Luego por aquí Por el lado derecho Tenemos la grama de arriba Que nos dice La onda de choque Del golpe perfecto Ahora causa 3 explosiones Es decir Que cuando esquivas 5 veces Va a aumentar las explosiones Que se producen Ahora causa 4 explosiones 5 explosiones 6 explosiones Perfecto Y luego por la parte de abajo Dice Ahora puedes conservar Un total de 10 acumulaciones De perfección En vez de coger Y acumular Como dice aquí 5 Puedes acumular hasta 10 Con lo cual las explosiones Serán mucho mayores Y toda esa historia Si se te da bien esquivar Esta es tu zona Y luego por el lado izquierdo Para que vaya siendo Un poquito más difícil O sea Toda esta zona de aquí Para que te vaya siendo Más fácil Luchar contra ese tipo De behemoths Vale Es como una nueva senda Un nuevo evento Por así decirlo Pero en este Parece ser permanente Al menos de momento Luego por aquí dice Ahora puedes conservar Un total de 10 acumulaciones Como ya hemos dicho Al esquivar un ataque Ahora se generan 2 acumulaciones Con lo cual Con esquivar una vez Ya vas produciendo más rápido Cuesta Ahora el golpe perfecto Cuesta 4 acumulaciones Y al esquivar un ataque Ahora se generan 3 acumulaciones De perfección Es decir Que con esto Entre que esquivas Y quitas Y pones Y te añade Con esquivar un par de veces Empiezan las explosiones Ahí a tope Y todo esto Que te da los buffos De los pilones Pues ya una cosa espectacular Así que Bueno pues Este es el truquillo Este es No el pequeño secreto Que la gente No se ha dado cuenta A la hora de leer O porque no lo he leído Bien como yo Que grabó el vídeo Pues bueno No lo leí Para que fuese más rápido Pero bueno Ahí estamos Vale 590 Y como estáis viendo Lo que te cuesta Siempre son Fragmentos Primiginos Fragmentos Primigenios Y voy a decir Fragmentos De tiempos Pasados Vale Todo lo que te cuesta Son fragmentos De tiempos Pasados Bien Como Que me ha Traganto Vale Ya sabemos El pequeño secreto Para poder amplificar Todo esto Y poder luchar Contra esos Begemud De una manera Más Más estable Entonces Dicho esto Yo he estado Haciendo muchas pruebas He estado Peleando contra Muchos Begemud Y la cuestión Es ¿Dónde te dan Más fragmentos Primigenios? Bueno pues Yo he encontrado Que te dan Desde 50 Hasta 60 Bien Yo he estado Echando peleas En solitario Con más gente Por todos lados En las islas Mucho más altas Y lo máximo Que he conseguido Que me den Son 60 ¿Vale? 60 fragmentos Primigenios Pero es que luego Me he ido A las zonas Más bajas ¿Vale? Donde me han ido saliendo En la 9-12 En la 10-13 Ya os digo Yo lo primero Que probé Fue en este En dominio de Hades Estuve con un grupo De gente Y la verdad Es que era bastante fácil Nos daban 50-60 Dependiendo Como sea la pelea Y luego pues En Cabo de Furia En Desfiladero En Germo Niveo También me estaban saliendo Incluso me fui yo solo Y me daban 50 ¿Vale? La diferencia Entre hacer uno De alta gama O sea De nivel alto A hacer uno De medio bajo Son 10 De fragmentos ¿Vale? No he visto más diferencia También os digo Que estuve testeando Como media horilla 40 minutos Porque básicamente Esto acaba de salir No me ha dado tiempo A ver más Pero por lo que he visto Te es más rentable Si quieres potenciar El hecho de conseguir Esos fragmentos El irte a una escalada O sea A una isla Un poco más baja Hacerlo más rápido Y te van dando 50-50-50-50-50 Porque más bajo De 50 no he visto Lo máximo que he visto Más de mi ha sido 60 Si os han dado más o menos Ponedme en los comentarios Y mejoraremos todos estos ¿No? Y lo haremos todo más eficiente Pero de momento Por cierto Me he puesto una skin Todo random He dicho Voy a ponerme cosas locas He puesto fragmentos De todo tipo Dicho esto Pues básicamente No hay mucha más historia Sabiendo que ahora Tenemos una bonificación En la cual Pues bueno Podemos Potenciarlo aquí Esas peleas Ya no nos serán Tan duras Ya no nos serán Tan difíciles Y será todo Mucho más fácil ¿Qué ocurre cuando rellenas Y consigues todo esto? Pues que lo tienes completado Ya está Es como un evento más Es una cosa añadida Que meten Y luego ya tenemos Los desafíos ¿Vale? Los desafíos Tenía pensado Por cierto Medio Daules está bugueado ¿Vale? O sea Ya irán corrigiendo cosas De hecho A la media hora O a la hora Más o menos Ya estaba diciendo Daules Ya estábamos parcheando Metiendo No sé qué Porque esto falla Porque ya nos han dicho Que medio Daules está bugueado Cosa que me parece normal Bueno Son cuatro misiones Una me pone ya cero segundos Yo las he completado Creo que todas Si no se me ha bugueado O saldrá ya Vete tú a saber Porque tú estás bugueadísimo Y bueno A ver deciros Pequeños tips Y consejos Para esto O esto lo dejo para Es que al final Es que al final Tengo que decirlo ya Porque si no Sopa el tiempo A ver Fácil y simple Martillo repetidores O los usas normal Y vas matando O te vas a la primera isla Y lo haces easy O te coges una escalada A 1.13 Y ahí revientas Siempre y cuando tengas El nivel Del arma apropiado Cazarse y begemud Pues lo mismo ¿Vale? Te vas a una isla Es que esto tampoco Tiene mucho más misterio Te vas a una isla O te vas a la primera isla Y cazas ahí begemud Por aquí Obtencia en punto de pase cacería Haciendo estas dos Lo vas a tener fácil Y luego la otra Me parece que es hacer Dos cacerías De nivel 10 Pero no sé Se ha buggeado O lo que sea Y luego esta que son Hacer 5 cacerías De nivel difícil ¿Vale? 10.50 Bueno pues ya está Eso llevas haciéndolo ya Media vida Y si acabas de empezar Por lo mismo No has llegado todavía Y estás ahí a punto de llegar Tranquilo Ya lo harás Y ya está No hay mucho más Y tengo que preparar El vídeo Porque ya he hecho Un vídeo del El reworking De la De la pica Pero meh No me ha convencido Quiero darle otro enfoque Así que lo haré Tranquilamente luego Y a ver como sale Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao